Hola, ¿qué tal estás? Vengo con un mensaje muy cortito que he improvisado porque estaba tendiendo ropa y era una de estas coladas que detesto, llenas de calcetines, de bragas, de calzoncillos, una colada de ropa pequeña y no me gusta nada. Y entonces empiezo a notar mi resistencia, qué horror, qué rollo, no me gustan nada las piezas pequeñas y cuando noto la resistencia elijo aceptar. Acepto que tengo que hacer esta colada y lo voy a vivir de la mejor manera posible porque esa resistencia no me ayuda, voy a tener que tender la ropa igualmente, no me libra de tenderla, lo tengo que hacer y cómo yo viva ese proceso difícil va a cambiar completamente mi experiencia y lo puedo vivir con resistencia o lo puedo vivir con aceptación. Y yo elijo la aceptación. Y a veces si tú tienes un hijo pequeño y te toca estar con él hasta que se duerme, sabes que te va a tocar estar con él hasta que se duerme, pero te resistes, te pones de mal humor, te enfureces, te tensas, pero vas a estar con él hasta que se duerme. ¿Qué pasaría si en lugar de tener esa resistencia interna dijeras? Acepto, acepto, acepto que ahora me toca estar con mi hijo hasta que se duerme, acepto que por ahora voy a salir menos con mi pareja de lo que me gustaría, acepto lo que tengas que aceptar. Las cosas que no puedas cambiar acéptalas porque las vas a tener que vivir de todos modos y la experiencia va a ser completamente diferente desde la resistencia y la tensión a la aceptación. Eso sí, lo que puedas cambiar, cámbialo. Un beso. Nos seguimos viendo por aquí en Relájate y Educa. Que estés muy bien.